Chicos, hoy vamos a probar un Kinder sorpresa. Vamos a ver, vamos a ver qué juguetito nos toca, que las chicas niñas y vamos a ver qué toca o no nos toca, porque es para niños. Vamos. Este es uno de los más difíciles para mí de abrir, pero lo logré abrir. O sea que no sale. Ok. Es suficiente tiempo para que los corte. Voy a abrirlo. Chocolate. Más colesionales. ¡Haz un carrito! 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 según cómo lo debemos de armar nos dice solo dice como lo debemos de armar solo dice como va solo dice eso que lo que lo coleccione ya lo logré el chocolate está bueno miren veamos no está bien padre el juguetito pero tu pozo está bien bueno siéntese le falta un toque por eso no quita que es delicioso suscríbanse adiós 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 adiós